Del 9 al 23 de noviembre se realizará de manera virtual la tercera edición del Festival de Cuentehistorias Huilo Mentiras, que este año lleva por nombre Vida, Muerte y Esperanza. Con la participación de artistas de Cuba, Colombia, Camerún, Argentina, España, Portugal y México, tendrá una programación diaria a las 6 de la tarde. Este festival espera la participación de miles de internautas que escucharán las historias, mientras que otros formarán parte de las capacitaciones y talleres que se darán para seguir creando artistas que hagan de las palabras y sus acciones máquinas de fantasías entre su público, indicó Ángela Camacho, organizadora del festival. El objetivo que nos ha acompañado siempre es divulgar las historias locales, es crear incentivos para la niñez y para los jóvenes y para todos aquellos que escuchan historias, de cultivar lo imaginario, finalmente si no conoces tus historias, si no conoces lo que hay a tu alrededor, pues no generas una raíz, no te vinculas con una raíz al lugar donde creciste y también nos une como humanidad. El festival se podrá visualizar a través de la página de Facebook Cultura TV. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.